En este momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en el primer capítulo de la Conferencia de Paz de la Clase Obrera. Ahí están viéndolo a esta hora. Vamos a escuchar parte de lo que está diciendo el presidente. ... que construyó nuestro comandante Chávez, el gobierno de la revolución, el gobierno de la revolución de independencia venezolana. Es este el gobierno del comandante Chávez. Nosotros vamos por el camino del comandante Chávez. Y estábamos recordando hoy, precisamente cuando vamos a cumplir el segundo año de esta avanzada, humanista, moderna, ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Que firmó nuestro comandante Chávez hace dos años. Mañana 30. En este mismo salón, aquí mismo, en este mismo salón, nuestro comandante iba saliendo para La Habana a uno de sus tratamientos, recuerdo, de radioterapia. Hay cosas que nunca se supieron de la batalla que daba el comandante por la vida, por la salud. Y nunca descuidó, jamás, un segundo, sus responsabilidades. En medio de sus tratamientos estaba estudiando esta ley, que era un compromiso de vida, como lo fijó la constitución del 99. Una nueva ley de los trabajadores para construir una sociedad democrática, justa, para construir el socialismo. Esto es una ley para construir una nueva sociedad. Y el comandante Hugo Chávez, bueno, personalmente, con la ayuda de la comisión presidencial, que me tocó a mí, coordinar, aquí hay varios compañeros que recuerdo estuvieron allí, compañero diputado. Osvaldo Vera, de la Guaira, compañero Will Rangel, compañero viceministro, me olvidó tu nombre. Elio Colmenares. Elio Colmenares, de Guayana para el Mundo. Bueno, ahí está parte de esa reunión que realiza el presidente Nicolás Maduro a esta hora con la clase obrera de Venezuela. Y él decía más temprano vía Twitter que hará importantes anuncios en esa reunión. Y por supuesto usted va a tener los detalles de esos anuncios a través de nuestra señal. Vamos a seguir con otro tema. El próximo domingo...